Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por estar aquí en este acto. Bueno, no es tan dramático, o sea, es que se ha dado una sensación. Enhorabuena en este caso. Enhorabuena. Y enhorabuena por haber llegado hasta aquí y en el futuro comprometidos con la educación pública, que ese es un valor, bajo mi punto de vista, un valor añadido importantísimo en lo personal y en lo colectivo. Y por lo tanto vamos a dar un día que es de homenaje, de ilusión, de nuevos quehaceres. Porque yo no creo que el hecho de pasar en el tema de la jubilación no se tenga también unos objetivos de vida, o unos objetivos también de poder compartir con la sociedad algo tan importante como ser maestro o maestra de la educación pública. Por lo tanto yo creo que hay que tomarlo también como una nueva ilusión, como un nuevo horizonte, porque todavía tenéis en este caso el deber y el derecho a trasladar el papel que ahora os toca jugar a la sociedad unos valores que habéis demostrado en la escuela pública. Yo el elemento de la jubilación no creo que sea un punto final, sino es un punto de inicio de una nueva actuación en la cual yo os deseo en todo momento que sea tan ilusionante esa nueva situación de una vida personal que se tiene también para el beneficio de la colectividad en general. Por lo tanto es un día bajo mi punto de vista de alegría, de ilusión, de nuevas ilusiones, de nuevos momentos, de ir a hacer lo que no se pudo hacer en algún momento porque estaba uno vinculado a su mundo de trabajo, que es la escuela, y yo creo que hay unos horizontes nuevos que hay que explorar y que yo os invito a que lo podáis explorar porque son magníficos en este caso. Y dicho esto, para dar un poco también, he visto a todo el mundo muy serio, y yo creo que no es un tema de seriedad sino de ilusión. Pero como alcalde seguramente, vamos, seguro que estoy convencido, que también quiero ser la voz, en este caso, de cientos, de miles de jóvenes de nuestra ciudad, que algunos, como bien se comentaba, ya tienen hijos, que seguramente que empezaron la escuela pública de esta ciudad, algunos inclusive nietos en ese sentido, y que habéis sido partícipe de algo que para mí como alcalde de la ciudad es vital, que es el compromiso, y tengo que destacar el compromiso, que siempre ha tenido el sector docente que ha estado en esta ciudad con Fuenlabrada. Sois parte muy activa en la transformación de esta ciudad. Veo algunos de los que hoy pasáis a otra etapa, que es la jubilación, llevan muchísimos años en Fuenlabrada, la han visto crecer, la han visto cómo se han resuelto los problemas, cómo han surgido nuevos problemas en la ciudad. Y esta ciudad no solamente la hemos construido aquellos que ocupamos cargo de responsabilidad política, ni mucho menos. Ha habido muchísima gente que de forma anónima, de forma altruista, ha estado trabajando codo con codo con el conjunto de la ciudadanía para mejorar esta ciudad. Y no cabe la menor duda que los maestros y maestras de esta, que han estado siempre en esta ciudad, repito, necesitan en este caso que se lo reconozcamos y que devolvamos, lógicamente, ese favor y ese agradecimiento que estoy convencido que es el de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad. También, y poniendo en valor las palabras que comentaba el concejal, quiero, como no podía ser tampoco de otra forma, en este sentido, indicar la apuesta y reforzar la apuesta que personalmente y el equipo de gobierno que presido ha hecho siempre por la educación de esta ciudad. Y decirlo alto y claro, no hay parangón en España, y digo alto y claro en España, que una institución local, local, tenga un compromiso tan fuerte con la educación como es el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Me siento orgulloso cuando voy por otras ciudades españolas de nuestro mismo tamaño, inclusive mayores que nosotros, decimos que tenemos la mayor cobertura de ayuda a las familias de Fuenlabrada en materia educativa a través de las becas. Decía el concejal, y decía bien, desde los cero años a la universidad. El hecho de que cerca de 1.100 estudiantes universitarios de nuestra ciudad hayan podido tener una ayuda de su ayuntamiento para acceder a la universidad donde Fuenlabrada se juega el futuro. No lo hemos hecho solamente por la situación de lo elevado de las tasas que hay en la comunidad de Madrid y comparativamente con otras comunidades autónomas. Lo hemos hecho también porque nos jugamos el futuro como ciudad. Todo lo que sea apostar por la educación y por la educación pública no cabe la menor duda que será el éxito futuro de esta ciudad. presente, pasado, presente y futuro que deseo que sigáis compartiendo con Fuenlabrada porque merece la pena. Y yo creo, y para finalizar pues que quiera, lógicamente volveros en este humilde acto recompensaros con este humilde acto a ese trabajo que habéis realizado durante años en Fuenlabrada porque no os quepa la menor duda que ha sido un trabajo muy bien hecho y ha sido un trabajo que ha dado también y ha cubierto sus objetivos. Que tengamos hoy una ciudad que sea una ciudad tolerante diversa y que a la misma vez sea una ciudad que ha avanzado como nadie en un campo nos podríamos imaginar. Y vosotros y vosotras habéis sido los protagonistas. Ahora espero que en una nueva etapa de vida aquellos que estéis viviendo en Fuenlabrada y los que no también os necesitamos deciros que todavía tenéis un papel muy importante para cubrir en esta ciudad. Así que nada más, suerte y muchas gracias. Aplausos. Aplausos.